Y las cámaras de seguridad captaron este violento asalto, esto en Santa Ana, aquí tenemos las imágenes donde la víctima fue despojada de sus pertenencias. Los hechos sucedieron el pasado 29 de enero, esto es en horas de la madrugada. En las imágenes se logra ver a dos sujetos que interceptan a la víctima que caminaba sobre la vía pública. Ahora los dos hombres son buscados por agentes de asaltos del OIJ. Pero además parece no solo Melisa que lo interceptan, lo golpean y él se dio cuenta, ¿verdad? Ayer comentábamos como algunas veces la gente va distraída y no percibe cuando alguien se está acercando, pero allí incluso como que se aleja de la acera, da la impresión, ¿verdad? Cuando ve a estos dos tipos y parece que además de robarle también le atacaron y con fuerza.